Hola, soy Natalia Navarro, estudiante de doctorado en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, en el Grupo de Química de los Ácidos Nucleicos, y trabajo con la que muchos consideran como la molécula más poderosa del mundo, el ADN. Seguramente hayáis oído hablar del ADN como una molécula que contiene nuestra información genética, algo así como un libro de instrucciones que compartimos todos los seres vivos. A lo largo de la historia han sido muchos los científicos que se han dedicado al estudio de esta interesante molécula, entre ellos mi grupo. Las cuatro bases que conforman el ADN siempre se aparean de la misma forma, adenina con timina y citosina con guanina. Gracias a esta complementaridad de bases, el ADN tiene una gran programabilidad y también se puede utilizar como material de construcción. ¿Y qué hago en mi día a día? Me dedico a uno de los artes más mágicos que existen, plegar el ADN. ¿Veis este pájaro de papel? Pues bien, yo en vez de papel utilizo ADN y para ello necesito una cadena de ADN sencilla y muy larga, algo un poco especial y bastante difícil de encontrar. Este tipo de ADN se encuentra en unos virus conocidos como M13, que cohabitan con las millones de bacterias que por ejemplo lo encontramos en nuestro estómago. Una vez tenemos la cadena que utilizamos como andamio, la pregunta es ¿y cómo lo plegamos? Esta es en una pequeña sección de aproximadamente 70 bases de esa larga monocadena de casi 7.000. Y vamos a añadir unas 200 cadenas cortas, oligonucleótidos, que llamaremos grapas. Cada una de esas grapas está formada por dos partes. Una mitad izquierda, que se va a unir a esta parte mediante complementaridad de Watson y Crick, ATCG, y una mitad derecha que de la misma forma se va a unir a la cadena, pero esta vez a una parte más lejana. De esta forma tendremos juntas dos partes inicialmente lejanas. La acción de esas 200 grapas haciendo todo tipo de pliegues dobla ese largo soporte en formas que van desde un rectángulo a caritas sonrientes o incluso estrellas. Mi tesis doctoral se centra en el uso de estas nanostructuras de ADN para el tratamiento del cáncer colorectal. Nuestra intención es intentar mejorar los tratamientos que existen, haciendo medicinas más específicas y eficaces, desarrollando su acción y con efecto únicamente en un sitio concreto. Y así es como intentamos evitar los tan indeseados efectos secundarios. Para ello modificamos esos oligonucleótidos que se utilizan como grapas. Los sintetizamos en el laboratorio utilizando un sintetizador de ADN e introducimos distintas moléculas mediante reacciones químicas muy diversas, mejorando su actividad terapéutica. Así, utilizando diferentes técnicas, trabajo en el diseño y síntesis de modificaciones de ácidos nucleicos para su posterior incorporación al origami de ADN como vehículo de transporte de fármacos para el tratamiento del cáncer. Yo investigo, yo soy CSIC.